Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy voy a probar esta paleta de la marca Pink 21, la Mineral, la Professional Mineral, con estos colores muy vibrantes. Y vamos a hacer este maquillaje, así que veamos juntos el paso a paso de este maquillaje de ojos. Y voy a empezar aplicando este primer de la marca Natura, de la línea Acuarela. No está más en catálogo, pero yo todavía tengo un poquito, así que lo voy a utilizar. Hay que poner muy poquita cantidad, nada más, así, muy poquito voy a poner en los párpados. Un poquito en cada lado y voy a difuminar así mismo con los dedos. Es bastante como cremosito, aceitoso cuando se deposita en el párpado, pero después se seca. Así que no deja grasoso el párpado y mejor porque yo ya tengo el párpado graso, así que no hace falta que le agregue más oleosidad a mi párpado. Bueno, una vez que está colocado esto, que se seca rapidísimo, es más, en la revista en su momento, cuando estaba todavía en catálogo, decía que no esperemos y que rápidamente nos apliquemos las sombras. Yo igualmente lo dejo porque ya les digo que al tener el párpado graso, a veces lo que hacen estos tipos de productos es que se le hacen unos pliegues. Pero ya está, ya está seco, así que vamos a sellar esta prebase, no me salía, esta prebase, este corrector quería decir porque siempre esos correctores, pero esta prebase. Y lo voy a hacer, voy a agarrar cualquier, tengo acá mi cajoncito con mis polvos compactos, hoy estoy súper destrevida, polvos compactos o puede ser también un polvo suelto, no hace falta que sea compacto. Pero voy a agarrar cualquiera, agarré, metí la mano en el cajón y saqué este, que es de la marca Arrelo, porque en la paletita que voy a usar el día de hoy no tengo un tono como para sellar el párpado. Yo siempre sello con algún tonito así, muy suave. Así que vamos a utilizar una brocha súper suelta, así con pelitos súper sueltitos, para depositar solamente un poquito del polvo este, que como les decía pueden utilizar alguna sombra que ustedes tengan y voy a agarrar un pedacito de papel, espérenme que voy a tomar así un pedacito de papel, que tengo acá pañalitos de estos de papel y voy a secar un poquito acá. Porque, no sé si alguna vez les pasó a ustedes que según que crema se ponen debajo del maquillaje, como que tienen como una oleosidad o como una sudoración, pero no es de calor. Sí hace calor, la verdad que sí hace calor, pero es como que no se me termina de absorber la crema y empezó como a sudar por arriba del maquillaje. Es rarísimo, la verdad que me pasa es que yo siempre grabo cuando hace mucho calor, pero esta vez es como que la crema, y sentí eso cuando me apliqué la crema, como que me empezó a sudar la piel, pero ya les digo, no de calor, sino como de la propia crema. Una vez les pasó a ustedes, digamos, a mí así en cámara es la primera vez que me pasa, sí me pasó muchas veces, pero es la primera vez, está inclusive en invierno y todo. Como que en este momento se termina de absorber la crema y hace como una reacción con el maquillaje. Ahí está, ahí está, ya se fue eso que me había pasado, cualquier cosa me vuelvo a secar. Y ahí está, muy poquito, ¿ven? No quiero alterar demasiado las sombras que voy a probar el día de hoy, porque bueno, es la primera vez que las voy a usar, entonces quiero ver bien cómo actúan, así que voy a botar por acá el polvo este. Y voy a empezar a aplicar tonos de esta paleta mineral de la marca Pink 21. Esta línea mineral tiene un montón de colores, un montón de combinación de colores, pero esta es la que encontré con colores así como más, el colores que tiene, más coloridos, más así como vibrantes, así que vamos a trabajar con estos tonos el día de hoy. Y voy a tomar una brochita de ángulo, así, estas yo las uso para hacer delineados, y voy a tomar el tono azul, que es este, el tono más oscuro. Es un azul mate, pero tiene como una infusión como de perlitas, pero muy muy leves, apenas se ven. Y voy a empezar a tomar este tono, este lo voy a usar como delineador. Voy a empezar a hacer un delineado, como si fuera que estoy trabajando con delineadores en gel, voy a empezar a aplicar así de costadito, haciendo una colita, y voy a empezar a aplicarlo también el tono este sobre los párpados. Y la verdad que no sé si tiene caída o no de pigmento. Yo ya estoy maquillada del rostro. En general cuando no conozco las paletas, no maquillo el rostro antes, pero hoy tuve ganas de hacerlo, y me parece que es por eso que no. No, dejé que se seque demasiado, porque se acentúe en mi piel las cremas hidratantes que puse. En realidad no me puse una crema hidratante, me puse una crema anti-age. Me parece que es por eso. Las cremas hidratantes se me absorben como más rápido. Es la crema anti-age. Y no sé si ustedes alcanzan a ver los puntitos ahí como de sudor. Pero no es sudor, sino es como una respiración de la propia crema. Me pasó muchas veces, después que me aplico crema, que me pasa de eso de sentir como que la crema no se absorbe en la piel. Pero bueno, no era la idea que pase cuando estoy grabando un video, pero ya no puedo volver atrás. Y tengo un poquito de caída, pero apenas de el tono este, que es un azul. Que tiene como un subtono, ¿ven? No alcanza a ser un azul azul puro. Sino tiene como un subtono moradito. Y ahí estoy logrando el delineado que quería. Luego así, una colita. Como si era que estoy trabajando con delineadores en gel. Bien, ahí está. Así, trabajando de esta forma de toquecito, tratando de que no se me caiga demasiado, voy a hacer también del otro lado. Y bueno, una vez que apliqué el tono azul, que les cuento que es súper lindo. Sí tiene bastante caída de pigmento, ven, que ya me quedaron los cachetes azules. Pero bueno, estas reseñas, estos tutoriales sirven para que ustedes no hagan los mismos, o no cometan los mismos errores que yo. Siempre que trabajen con tonos, sobre todo estos vibrantes así, que pueden súper manchar la piel, después terminen de maquillar el rostro, porque la verdad que pueden arruinar todo. Yo creo que ya arruiné todo, pero bueno, vamos a continuar. Una vez que yo hice este delineado, voy a empezar a trabajar con estos colores que quiero utilizar el día de hoy. Y voy a poner en la parte exterior, este que es en un tono fucsia, ¿sí? Y tiene destellos, ven que tiene destellitos. Hoy vamos a trabajar con todos estos colores así, súper, súper intensos. Y voy a tomar una brochita que es suelta. En general, estos colores yo los utilizo, o los aplico con brochas tipo gatito, lengua de gato. No, lengua de gato. Pero hoy lo voy a utilizar así, vamos a ver si no hacemos lío. Así, con una brochita un poco más suelta. Y vamos a empezar a aplicar en la parte externa. También así, de a toquecitos, esperando no hacer lío. Y vamos a ir aplicando súper, súper de a toques. Sí. Sin difuminar demasiado, sino dando pequeños voltecitos así. Para que ese pigmento quede ahí, no se vaya para todos lados. Y que tampoco tape mucho al delineado, ¿sí? Es que estoy haciendo toques sobre el delineado. Es decir, estoy tratando de, ni siquiera, tocar al delineado. ¿Ven? Estoy entrando así, en el pliegue de mi párpado. Y haciendo toquecitos. Simplemente de esta forma. Hasta ahí. ¿Ven? Hasta donde termina el delineado. Y metiéndome un poquito en el pliegue. Y bajando un poco. A la línea de pestañas. Sin tapar. Si quiero tocar. El delineado que hice. ¿Ven cómo apliqué? Simplemente el tono. Y a toquecitos. Ahí. En esa esquinita. Sobre el delineado que hice. Así voy a tratar de. Hacerlo. Del otro lado. Que siempre de este lado. Cuesta un poquito más. Por lo menos a mí. Me cuesta bastante hacerlo de este lado. Sobre todo porque mi pliegue. Es mucho más profundo de este lado. Entonces tengo que trabajar. Como metiéndome. Mucho más. En el pliegue. Es más profundo. Lo puedo lograr. ¿Ven que se nota? Acá en este ojo se nota más. Y yo me estoy mirando en la cámara. Que no estoy llegando siquiera al delineado. Lo toco pero apenas no me encimo. Sino que lo toco así. Y trato de entrar en ese pliegue. Con estas brochitas. Me vendrían súper bien. Unas brochitas de este estilo. Pero más pequeñas. Para que yo pueda hacer este trabajo. De toquecitos, toquecitos. Pero sin. Esforzarme tanto. Que sea más. Natural el movimiento que estoy haciendo. Y acá. Es como que se hace un poco más difícil. Pero no imposible. ¿Ven? Como. Ahora me quedo un poquito menos. Ahí está. ¿Ven? Como apliqué ese color. Obviamente después lo vamos a arreglar. Vamos a grabar. Más detalles. Pero. En primer lugar. Aplico este color. Porque quiero aplicar una gama de colores. Más. Variada. Entonces. Por ahora. Vamos a dejarlo así. Pues le vamos a dar. Obviamente algunos retoques finales. Pero. Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Ven? Que es como un manchoncito nada más. Vamos a tomar otra brocha. Del mismo estilo. Y vamos a seguir con el próximo color. Que es. Este naranja. Este. Naranjita. Se ve ahí. Este. Vamos a aplicarlo. Un poco más. Adentro. Al lado del fucsia que pusimos recién. Pero vamos a aplicar ahora. El naranja. Con. La misma técnica de. Toquecitos nada más. Y acá sí podemos ir. Fundiéndolo. No con el azul. Sino con el fucsia que pusimos. Al principio. O en la esquina. Externa del ojo. Ahí sí lo podemos. Como encima. ¿Ven? Pero. No con el azul de abajo. El azul de abajo creo. Quiero que quede como. Un delineado bien definido. Entonces no lo vamos a tocar. Pero así lo podemos. Como ir encimando un poquito. Apenas. Igual. Con el. Con el fucsia. Lo pusimos. En la esquina. Exterior. Y ahí nada más. ¿Ven? Como. En la mitad del párpado. Móvil. Es donde vamos a poner. Este color. Que es un. Naranjita. Qué lindo. Y bueno. Así. Vamos a hacer. Del otro lado también. Bien. Una vez que está colocado. El naranjita. Ahí. Vamos a ir con. El amarillo. Que es mi color favorito. De esta paleta. Que es este. Este amarillo. Bien intenso. Vamos a colocar este. Y ya. Ahí. Lo vamos a colocar. Hasta. La parte. Interna del ojo. Vamos a sacar. Un poquito. De que les uso. Por las dudas. Que caiga mucho. Y lo vamos a aplicar. De a toquecitos. También. En la parte. Interna. Del ojo. Y creo que acá. Si me voy a ir. Con. Un tipo de brocha. Más lengüita. De gato. Porque con esta. Se me está. Disparando. Mucho. Los colores. Para todos lados. Y no es mi idea. Quiero que. Quede más. Como definido. En la parte. Interna del ojo. Agarré. Este. Estilo de. Pincelito. Que es mi lengüita de gato. No están. No está mojada la brocha. ¿Sí? Que yo siempre. Trabajo estos colores. Y estoy. Tratando de mover. Para que no me caiga tanto. En el rostro. Pero igual. Acá lleno un poco. No mucho. Y les recomiendo que. Si ustedes quieren hacer. Este no quise. Maquillaje o algo parecido. Mi color. Obviamente. Es para probar las sombras. ¿Sí? No creo que podamos. Hacer muchas cosas. O ir a muchos lugares. Con este maquillaje. Yo debería. Comprar. Pero. Que ustedes mojen las brochas. Les recomiendo. Yo siempre trabajo. Con brochas. Que están húmedas. Con este tipo de. Pigmentos. Pero. Hoy quise. Tomarlas así. No más. Y verdaderamente. Creo que. Se trabaja bien. Mejor. Si están. Húmedas las brochas. Para aplicar todos los colores. Que diría yo. Van tomando diferentes brochas. O la misma. Me la van limpiando. Y aplicando. Los diferentes colores. Para que. Se apliquen. De forma más pareja. Y quizás. Con mejor tonalidad. Pero ahí vas. Ven como estoy. Como mezclándome. Con el. Naranja anterior. ¿Sí? Y el naranja a la vez. Lo mezclé con el fucsia. Y ahí está. La verdad que es súper colorido. Ahora voy a tomar. Una brocha. Que no tiene nada. No tiene ningún pigmento. Es suelta. Y lo que voy a empezar es. Abarrar los colores desde arriba. ¿Sí? Como para que se integren un poquito. Desde arriba. Y entrando un poco. En el párpado móvil. Pero no demasiado. ¿Sí? Porque después quiero poner otra tonalidad arriba. Esto. En la cuenca. O sobre la cuenca. No le voy a. Pero quiero. Como integrarlo. Acá más. Así toquecitos. Desde. El color más oscuro. Y voy. Entrando al párpado. Hacia la nariz. Desde acá. Desde afuera. Y voy entrando. Entonces lo que hago. Es difuminar un poquito. Los colores. Ok. Una vez que tengo esto así. Que fue muy rápido. Fue para mezclar un poquito nada más. Voy a tomar otra bolcha también de difuminar. Así. Sueltita. Y voy a tomar este. Rosadito. ¿Ven? Que es este. Este rosado. Clarito. Muy poquita cantidad. Muy muy poco. Debe sacar un poco el exceso. Y lo que voy a hacer es. Irme. A la cuenca. O. Por encima en realidad. De mi cuenca. Y voy a empezar. A hacer. Lo que sería. La transición. Lo que siempre hago al principio. Bueno. Esta vez. Lo voy a hacer. Ahora. Y esto me va a servir. Para mezclar. Los colores. Así. Estoy viendo. Que se ve bien. Que lo vean bien. Ven. Voy a difuminar. Un poquito para acá. Y voy a ir. Viniendo. Hacia la nariz. Ven. Como. Ya se ve. Como más limpio. No se ve. Tantos cortes de colores. Se ven más integrados. De esta forma. Que yo. En persona. Lo veo más oscuro. El color rosa. Ahí. En pantalla. Se ve. Como más parecido. Al tono de mi piel. Pero es. Un rosa bastante intenso. Pero que me está sirviendo. Para hacer. Este difuminado. Que quiero. De todos los colores. Por. La cuenca. Que se vea. Como más. Más harmonioso. Un paso. De un color al otro. No se vea tan cortado. Bueno. Así. Voy a trabajar. Un poquito más. Esta parte. Para difuminar. Color con color. Bueno. Voy a tomar este tono. Que es un tono teja. Así. Con. Una brochita. También. De ángulo. Que es una brocha. Que yo uso. Para hacer. Delineados. También. Y. Voy a colocarlo. En la parte. Inferior. De mi párpado. Y ven que tengo. Un poquito de azul. Bueno. Ese azul. Es el. Que se fue. Naturalmente. El que migró. De. Haber. Hecho. El delineado. En la parte superior. Y lo dejé. No lo toqué. No lo limpie. Ni nada. Solamente. Lo estoy mezclando. Con este. Tonoteja. En la parte inferior. Y todavía. Tengo un poquito. De colores. Dando vuelta. En mi rostro. Así que. Obviamente. Que les sugiero. Que antes de. Hacer el rostro. Apliquen. Estas sombras. Porque son pigmentadas. Son lindas. Pero. Tienen. Muchísima caída. De pigmento. Mucha. 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 Así que. Obviamente. Vamos a tener que. Limpiar. La zona. Y ahí. Se nos va a. Salir. La base. El corrector. El polvo. Todo lo que pusimos. Así que. No conviene. Vamos a aplicar. Un poquito. De luz. En los párpados. No tengo. Ningún tono. Que. Me pudiera servir. Para la parte. Superior. Digamos. Que yo siempre. Lo que hago. Es iluminar. La parte. De la ceja. Si pongo. Algunos de los colores. De acá. No. No me va a servir. Así que. Voy a. Tomar. Este rosadito. Con este. Voy a iluminar. El lagrimal. Ustedes saben. Que me encanta. Que el lagrimal. Este súper iluminado. Lo coloco. De esta forma. Es un rosa. Tengo. El color. Que más cayó. Es el tono. Azul. Tengo azul. Por todos lados. Mezclado. Así que. El azul. Mirando. Por todos lados. Pero. Ahí está. Ven. Súper lindo. Este rosa. Me gusta. Me gusta. Toda la paleta. En realidad. Y estaría. Mucho mejor. O más cómoda. Trabajando. Si es que no. Hubiese hecho. El rostrante. Pero bueno. Esas son cosas que pueden pasar. Ahí está. Vamos a dar. Unos últimos detalles. A este. Maquillaje. Vamos a. Aplicar máscara de pestañas. Voy a limpiar un poquito. Y ya les doy. Mi opinión. Sobre esta paleta. Que creo que. Me encanta. Está muy linda. Pero. Voy a detallar el maquillaje. Y ya les doy mi opinión. Sobre esta paleta. Mineral. Con colores súper vibrantes. De la marca. Pink. Y así quedó. El maquillaje del día de hoy. El maquillaje de ojos. Que hicimos con esta paleta. De la marca. Pink. 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 La línea. La línea. Professional. Mineral. Es esta. Con estos colores. Súper lindos. Súper vibrantes. Súper bellos. Pigmentan muy bien. Lo único. Tienen mucha caída de pigmento. A mí no me molesta la caída de pigmento. En una paleta. Lo único que. Me da la sensación de que se nos termina rápido la paleta. Nada más. Pero después. Si. Los colores. Pasan al párpado. Y se quedan ahí. Bueno. No pasa nada. Si es que hay un poquito de caída de pigmento. Y la verdad que. Miren la paleta. Y miren mis ojos. Creo que sí. Pudimos apreciar los colores. Puestos en el párpado. No. La verdad que no me costó. Para nada. Hacer el maquillaje. Si. Como les decía. Tuve un poquito de caída de pigmento. Lo que hizo que. Mi maquillaje. De rostro se manchara. Se manchó bastante. Y creo que todavía. Se puede ver un poquito. El residuo. A pesar de que. Lo limpie. Y repasé un poco. Pasé de nuevo la esponja. Por mi rostro. Que tenía. Vas y todo eso. Pero igualmente. Me quedó un poquito. De mancha. En el rostro. Pero. Me gustó mucho. Yo se las recomiendo. Es el color 1. De. 21. La verdad. Me encanta. Esta paleta. La línea mineral. Es muy buena. Tiene desde básicos. Neutrales. Tiene colores fríos. Tiene colores cálidos. Es muy amplia. La línea mineral. Y esta paleta. La verdad. Que no la había visto antes. En todas. En las veces que fui. Aún se lo había visto. La mineral. O capaz que la vi. Y no preste atención. Pero me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Los colores que tiene. Yo amo. Los amarillos. Y me encantó. Me gustó mucho este look. Obviamente. Es un look. Así como. Muy festivo. Como para festejar. Que estamos terminando. O que no sé cuántos están viendo. Ustedes este video. Quizás ya son los primeros días. De enero. Pero que. Ahí estamos festejando. Que pudimos llegar. A hacer este maquillaje. Que puede ser este maquillaje. Para ustedes. Me gustó muchísimo. La paleta. Como. Si ustedes. Quieren. Tener referencia. O quieren saber. Qué máscara de pestañas. Me apliqué. Que ustedes. Ven qué. Se me ven. Y eso es una novedad. Porque muy pocas veces. Con las máscaras de pestañas. Yo logro. Esto de que. Mis pestañas. Se vean como. Marqueadas. Y es esta máscara. De la marca. Max Factor. Una de las. Preferidas. De mi colección. Y tengo también. Este delineador. De la línea acuarela. De la que la puse. Ustedes. Quieren. Saber. Qué productos. También me apliqué. Aparte. En los ojos. Espero que este video. Les haya gustado. Si les gustó. Si les gustó. Este look. Y si ustedes lo quieren recrear. Y subirlo. O compartirlo conmigo. Yo también los comparto. Por mi cuenta. En Instagram. A ver cómo. A ustedes les queda. O si lo pueden mejorar. Ojalá que lo puedan mejorar. Porque la verdad que. Está ahí. Está lindo. Pero bueno. Es bastante. Festivo. Espero que les haya gustado. Como les decía. Si les gustó. Me dejan un like. Están acá. Conmigo todos los martes. Todos los viernes. No sé. Qué días voy a estar. En colaboración. Con Jor. Si vamos a estar. Rápidamente. Haciendo colaboraciones. O vamos a. Tomarnos unas vacaciones. Todavía. No lo sé. Al momento que estoy grabando. Este videito. Pero si no. Como siempre. Estoy grabando. Todos los martes. Y todos los viernes. Y también me pueden. Seguir por mi Instagram. Si ustedes quieren. Por allá. Me comparten. Si ustedes. Quieren copiarme. Este look. Lo quieren mejorar. Me quieren dar consejitos. A esto. Bienvenido. Ustedes saben que. En este canal. Los comentarios. Que son con respeto. Constructivos. Buena onda. Están siempre. Muy bienvenidos. Un beso para todos. Y los espero la próxima. En el próximo video. Chau.